¿Qué pasaría si solo tuvieras 10 años? ¿Qué pasaría si descubrieras que tu mundo está hecho de mentiras? Pedro, yo no soy tu mamá, soy tu abuela ¿Qué pasaría si el mundo que buscas te rechazara? María está haciendo lo imposible para meter a ese chico en la familia Le está lavando la cabeza a papá para que lo quiera como su propio hijo Pero chicos, eso no es lo realmente importante Acá lo importante es terminar de una buena vez con ese chico Yo me ocupo Viaja con Pedro Un niño de 10 años Que quiere encontrar a su madre Buscando a mamá Pero para contar este viaje se necesita Un compañero fiel Un maestro ideal ¿Cómo era tu mamá? No sé Pedro, yo no conocía a mi mamá Pero lo que sí, me imagino cómo era Una madre que te ha olvidado Vamos que si no se nos hace tarde Un maestro sabio ¿Dónde está? Acá Acá no Mi nena Una familia millonaria Y no te hagas la buena conmigo, María Aunque te hayas casado con mi hijo Yo, yo Voy a encargarme personalmente De hurgar en tu pasado Y destruirte ¿A vos? ¡Ay, mi cielo! Cada día estás más lindo Gracias, mi amor Es tan lindo estar juntos en familia En fin Solamente un maestro Y, Pedrito ¿Por qué no le dice el comisario Si no trae algo para comer? Una abuela dispuesta a destruirte Te dije que si querés Ser el cielo de mi empresa No hablas más con nadie Y haces lo que yo te diga Pero, mamá Vas a hacer lo que yo te diga ¿Te quedó claro? Acompáñanos en un viaje increíble A través de miles de kilómetros Y cientos de aventuras Flaco, te la hago bien cortita Llévate al pibe de vuelta Porque si no Esto recién empieza ¡Un médico! ¡Pedrito, se ahogó! ¡Un médico! ¡Un médico! Goyo ¿Esto es el mar? Sí, Pedro Esto es el mar ¡Tan grande! ¿Entonces ahí Puede estar mamá? El viaje recién comienza Buscando a mamá ¡Garem! No 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 noIR Pero no 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 nos Lleimmune Pero no no nos